Ya se ejecutó lo que determinaba el decreto presidencial para condonación de deudas en Banecuador en el mes de julio, sobre todo en créditos con calificación E, es decir, prácticamente irrecuperables. Aquí en la provincia de Loja abarcó un monto de aproximadamente 2 millones 100 mil dólares, alrededor de 1.040 clientes que estaban dentro de lo establecido en ese decreto. Por la calificación de la deuda, los beneficiarios de esta condonación no recuperan su habilitación para tramitar nuevos créditos. Eventualmente sí, pero tendrán que irse recuperando con el tiempo. Acuérdese que este decreto contemplaba clientes que tenían también calificación E, es decir, estaba castigado. Por otra parte, el banco se encuentra actualmente en la promoción de créditos para mujeres rurales y también para jóvenes emprendedores con título universitario de entre 22 y 29 años. Son requisitos bastante accesibles. Uno, el título registrado en la Cenecit, es decir, un profesional que salga de gastronomía, digamos. Título registrado en la Cenecit, tiene que presentar el RUC, el RIMPE, si fuera del caso, su modelo de negocio. Es lo fundamental, el plan de negocio. Que sea un plan de negocio sustentable, sólido, claro, concreto, hacia dónde quiere llegar, en qué etapas, qué va a producir, qué rentabilidad financiera tiene. Se trata de capital para inicio de actividades o también para apuntalar un negocio en marcha. Hasta 5 mil dólares con firmas, sobre firmas y hasta 10 mil dólares con garante. La importante demanda, señala, el gerente provincial, Rodrigo Mencias, está teniendo el crédito dirigido para transportistas, capital de trabajo y también para compra de unidades. Llantas, reparación de vehículos, etcétera. Ese es un crédito hasta 20 mil dólares. Y el otro que es de 5 mil hasta 150 mil dólares con el objetivo de renovar las unidades. Es un crédito muy importante. Estamos en las fases iniciales, trabajando con las cooperativas, dando a conocer el producto, cuáles son las particularidades, las tasas, las condiciones. Y ya, en realidad, tenemos bastante interés del sector transportista. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.